Señor Martín Misery Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños 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 feliz Y mi deseo es Por un mundo Con muchos regalos Y con más cumpleaños Feliz cumpleaños Por motivos De público conocimiento Recomendación para procedimiento Y recepción de un regalo El regalo ha sido reprogramado Pronto Dispondrá del mismo Pausamos Nuestra programación Abrimos el espacio publicitario Siempre estás pensando Llevarte algo rico a la boca Estás con ansiedad todo el tiempo Pedile a tu almacenero O oriental amigo Queso dape Queso dape Para comer solo Con amigas Siempre tené un paquete De queso dape entre manos Es garantía Es garantía Mastelón hermanos Acompañado de los protocolos correspondientes Seguí cuidándote Presidencia de la nación Aguante huracán puto Tiempo Tiempo Fuego Tiempio De queso De queso De queso De queso